¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Esto es un mensaje para la gente del sábado día... No me acuerdo qué día es, pero sé que será sábado, ¿vale? El sábado 9 puede ser. Bueno, no sé, acabo de grabar el vídeo del evento del errante, que eso lo habréis visto ayer, seguramente. Así que, bueno, yo estoy grabando esto ya porque el sábado no me voy a poner a grabar, que hay wok. Con lo cual vamos a darle a conquista, a ver si aparece aquí mi amiga que me debe pasta. 27.2. Zombies, tócate las narices, empezamos bien. Pues nada, corte y vamos a darle cañita que tengo ganas. Vamos allá. Muy bien, 27.3. Vamos a darle mucha, mucha caña. ¿Saldrá aquí Jesse Anderson? Me parece a mí que no. A ver, equipo titular... No. Bueno, de esperanzas tengo pocas de que salga, la verdad, pero en fin. Bueno, pues nada, mientras vosotros estaréis viendo esto, en un momento de descanso, igual, o os levantáis por la mañana, pues yo estaré ahí en la guar, ahí... Bueno, en la guar, no, en la wok, estaré en el infierno, ahí pasando penorias. A ver, este equipo difícil, 27.4. Tengo que apuntármelo, que esto es importante. Cosas mías. 27.4, muy bien. A ver... Ya. Estos me van a reventar de un golpe. Este es equipo guarro. Sí. El equipo guarro me lo quito de encima rapidito, pim, pam, pum, y vamos a buscar a la tonta de turno. Hostia, que me lo paso. No puedo ser tan pro. Es ilegal ser tan pro. No, 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 no es posible, no es posible. Nada, me van a hacer rebotar seguro. ¡Qué facilito! Madre mía, el 27.8 tiene que estar difícil de narices, si esto ha sido tan fácil. Bueno, va, a ver, fácil. Estáis ante el dios del modo conquista, o sea que tampoco es novedad. Yo hago así y los mato a todos. Soy como Bills, como el... ¿Bills es una rata? ¿Es un perro? ¿Es un gato? Oye, ¿qué? Estoy viéndome Dragon Ball Super porque al principio no quería vérmelo. Bueno, hace ya mucho no quería vérmelo porque se me hacía raro. De hecho, se me hace bastante raro. ¿Pero Bills qué es? ¿Es un gato? ¿Es un perro? No sé qué es realmente. Parece una rata. Bueno, tampoco voy a decirle nada. No voy a hacer que aparezca y... Y me destruya. Eso suena muy freaky, pero bueno. No, la verdad es que me lo estoy pasando bien. Me lo estoy pasando bien, pero se me hace súper raro. Pero sobre todo la saga de Goku Black no la entiendo nada. Habla de futuro, de pasado, de presente y yo ya me he perdido. Pero bueno, cosas mías. A ver, 27.6 y 27.7. Sabemos que son zombies, así que cortecito grande. Y vamos a por la 27.8. Hoy aparece Jesse Anderson. Vamos allá. Ay, 27.8. Por favor, aparece ya. Aparece ya. Aparece ya. No puede ser, tío. Es que es imposible. Es que sale amarillitos, pero no sale la mierdabilidad de la Jesse Anderson. Joder, qué rabia. Al final me voy a cabrear. Le voy a meter un reporte a esto de Scopely. ¿Qué es esto, tío? Bueno, qué asco de equipo. A ver esto con qué lo mato. Me van a matar seguramente. Esto sí que no creo que los haga, que los mate yo. Me van a matar ellos a mí. Está el que me quema. Tengo que ir con cuidado con eso. Eso me quita una... Sí, una infección. Porque tengo que ir con... Con Jackie seguramente. Me vendrá bien Jackie porque mete el ofuscar. Y me vendrá bien ofuscar al... Ah, esto está perdidísimo, tío. Qué rabia. Bueno, está bien. No pasa nada. No pasa nada. Estaba claro que esto es infección, pero con una modificación. A ver. No. De guardar cambio. Me da igual. Mis equipos. Aquí baja, 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 baja. 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 Muy bien. Aquí vamos a editar equipo. Vamos a quitar a este. Vamos a meter, en este caso, a esta. Para que me proteja. Tengo tres infecciones. Con lo cual, a poquito, a poquito... Eh... Suave, suavecito. Vale, le... Tiene que ser con crítico. Es clave. Crítico. Perfecto. Como a mí me gusta. Metemos esto aquí. Esta infección aquí. Este realmente hay problemas. No me va a meter en muchos problemas, ¿no? No. Casi que me meten más problemas estos dos. Propago en estado negativo. Me da igual. Vale. Vale. Pues vamos a infectar aquí. Y vamos a mofar aquí. Porque ya te digo, tío. El pelo panquis este me da igual. No me da mucho miedo. Vale. Ahí está resucitando. Gracias a la habilidad de... De Vans. Vale. Un turnito. No pasa nada. Este... Paso camión. Este... A este lo voy a mofar para que no tire lo de curar. Muy bien. Vamos a pegar un pepino por aquí. Catapum. Y pegamos a este. Vale. Muy bien. Ahora se mueren los dos de abajo. Y probablemente Sandy también. Me han matado al... Al de este. Esto es... Tardar un poquito más. Vale. Si le tiro la carga a este, infecto a este de aquí, ¿no? Vale. Pues le voy a meter la carga a este. Efectivamente. 70%. 50% de reducción. Muy bien. Vamos a meter una mofita. Vamos a pegar por aquí. Espérate. No me vayan a reventar el equipo. Con la tontería me van a... Me vayan a matar. Vale. Se ha infectado el tonto de ti atacando a... Atacando al señor Liu. Vale. Si los mato y ellos me matan... Vale. El turnito este de más de Vans, cuando lo matan, me va a dar la victoria. Porque, bueno, sí. No me llegan a matar tampoco a... Vale. Si se le llegan a matar, pues eso. Me da la victoria. No. Claro que esto tarda un turnito más. Bueno, pues ya está. Joder. Tampoco me voy a poner aquí a llorar. Le pego dos leches y se muere ahora mismo. ¿Qué vas a hacer? A ver... Ay, no, que me quemo. Ay, ay. Ay, qué dolor. Le cae a dar por culo, hombre. Lo pa' aquí. Vale. Pasamos a la siguiente. A la parte 28. A ver si sale aquí Jesse Anderson. Instituto parte 2. Joder. ¿Qué pasa? Me ha caído matemáticas, ¿verdad? Hala. Tengo que volver. Qué asco de juego. Yo cuando dejé el instituto dije... No volveré al instituto nunca. Y ahora falta que me ponga a jugar a un juego de zombies... Para estar diendo al instituto cada dos por tres. Qué vergüenza. Bueno. Dale. Tintintin. Tiriti. 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 Bien. No está mal. No está mal. Por cierto, esto lo digo pues porque ya sabéis que hacer tanto conquista constantemente al final uno se queda sin temas de conversación. Así que yo yo hablo de mis cosas. No pasa nada aquí. Os voy entreteniendo con mis tonterías. En cuanto acabe con el Dragon Ball Super... Me voy a ver todo el Inazuma. Todo, todo, todo. Lo tengo pendiente. Tengo pendiente verme todas las temporadas de Inazuma. Todo, todo, todo. Me apetece. Me ha dado ahora por el anime otra vez. Yo pensaba que ya no me volvería, pero sí. Siempre vuelve el anime. Nunca te abandona. Es como el Rexona. A ver. 28.2. Zombies. Equipo anti-zombies. Vamos allá. Bien. 28.3. Fase de mentira. Equipo titular. Y arraso. Vale. Y pasamos a la siguiente. Y pasamos a la siguiente. A ver aquí. Nada, que aquí tampoco aparece Jesse Anderson. Ay, de verdad. Qué depresión. Llevo ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conquistas que no aparece. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? La necesito. Ya es ansia pura. Ahora más zombies. Pues nada, otro corte y seguimos. A ver si sale al final. 28.5. Más de lo mismo. Equipo titular. Luego vienen zombies. Y ya he hecho los cálculos. Va a terminar la conquista de hoy. En la 28.8. Muy bien. Pues veremos si en esta última sale. Yo la verdad es que ya no sé qué hacer para que salga. No sé a qué se antorrezarle ya. No, no, no. No puede ser. Voy a tener que llamar a la escopil y decirle. Oye, mira. En la próxima fase de conquista me pones a 10. A una no. Ponme a 5. ¿Qué? Les pego a todas. Puñetazo en la cara y la reviento. Qué asco les tengo, por Dios. Qué asco de personaje. Venga, hombre. Hala ahí. Muy bien. Vamos con el último gran corte. 28.6 y 28.7. Y pasamos directamente a la 28.8. Pasa el camión, como no. Vamos allá. 28.8. Joder, tío. Todo verdes. Venga, hombre. No puede ser. Me empiezo a desesperar ya. Esto, ¿cómo lo mato yo? Esta decapita. Eso es un problema. Eso es un problema. Si la ofusco... Igual ahí me da un chance. Si la ofusco. Claro, siempre y cuando dé la casualidad de que no me ataque a mí. Espérate que lo... Ay, ¿por qué poquito? Eso sí que me da rabia. Eso sí que me da rabia. Mis equipos. Yo creo que lo voy a intentar con infección. No creo que funcione. Más... Es que encima la mayoría son... Bueno, la mayoría. Tengo dos amarillos. O sea que... Vale. Si la puedo llegar a confundir. Costa, orificio. 75% de anticonfusión. Le pego. Reducción, infección. Y no la confundo. Se veía venir. Vale. Meto... Este... A dos turnos también. Esta... A tres turnos. Esta sí. Y... Y me juego a que me intente decapitar a Vance. Si es que puede. Bueno, por lo pronto me lo ha confundido. Que para el caso es casi lo mismo que dejarlo completamente inútil. Pues sí. Es eso. Nada. Ahora me matan estos dos. El otro no hace lo de resucitar. El rebote. Muy bien. Pues me la tengo que jugar al equipo guarro. A ver. Aguanta. ¿Qué vas a aguantar? Aguanta. Ni una escupita con la cara. Madre mía. Ah. Pues el equipo guarro. No queda de otra. Pim, pam, pum. Y a rezar para que no me decapiten a todos. Bueno, no creo que le dé tiempo a decapitarme. No debería al menos. Vale. Ahora tengo que encontrar. Ahora tengo que hacer el equipo guarro también, eh. Uf. Qué perezón me da esto. Este va por aquí. Aquí necesito a André. Muy bien. Aquí. Aquí, 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 aquí va Morgan. Muy bien. Sí. Hostia, es verdad. Morgan no. Va este. Y aquí. Y aquí. Esa es otra. Pues voy a meter a Morgan. A ver, a ver si, a ver si se da bien. ¿Qué le meto? Buah, no sé ni qué meterle. Le voy a meter esto mismo. No, esto no. Esto de aquí. Full vida. La copetita de siempre. Y listo. Full auto. A ver. No creo que me decapita a todos la, la misión. Probablemente cuando ataquen a alguien se muera. Ahí está, efectivamente. A nada que me metan otra carga en uno de estos, se mueren todos. Ahí está. ¿Veis? Ya está perfecto. Pues nada, gente. Una mierda, la verdad. No, no os voy a engañar. Ya no me da para más. Ya he hecho los 15 de hoy. 29 plaza central. Próximo día empezaremos con la 29.1. Porque efectivamente ya no me deja más. Nada. Que otro día que se me escapa. Yo no entiendo nada de este juego, la verdad. Cuanto más la deseas, menos aparece. Y cuanto menos quieres verla, aparece por todas partes. Pues nada. Espero que hoy, que es día de war. Si habéis parado para jugar. O sea, habéis parado de jugar para descansar un poquito. Y veis el vídeo, pues os lo agradezco. Ya sabéis. Darle like. Suscribiros si no lo estáis. Compártelo con vuestra facción. Y que gane el mejor en la war. ¿Vale? En la wok también. Y no desesperéis porque ya sabéis lo que son la wok y lo que significa. Con lo cual que nada. Muchísima calma. Lo dicho. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima.